hola a todos bienvenidos sean una vez más yo soy mandy hoy estamos nuevamente jugando a los sims 3 valla fauna y bueno les voy a contar estamos en otoño sí pero sucede de que he tenido una serie de problemas con el juego sobre todo con este mundo de valla fauna no sé por qué se me entraba así que decidí bajarle un poco a los gráficos que había mostrado en un vídeo anterior y he bajado la distancia he bajado los solares a detalle y creo que sólo eso va gente y ahí lo demás está como está en fin el día de hoy estoy planeando enseñarle a este niño a ser alguien en la vida porque creo que no puede hablar o no sé yo ya no sé qué puede hacer este niño creo que no puede usar la vacinica creo yo charlar si se puede charlar así se puede hablar sólo le hace falta aprender a utilizar esto no pues ya puede crecer por tranquilamente podemos hacer a este niño crecer en fin vamos a hacer a este niño crecer el día de ahora cuando cumples años dentro de tres días tres días no son nada bueno si es mucho pero lo vamos a hacer crecer porque ya estoy aburrida de verlo ahí pequeño por cierto arreglé la refri realmente no sé qué pasaba creo que había un huevo allí no sé ya saben que yo de verdad y no es llegando que mueve los ojos saben que había grabado un vídeo donde hablaba sobre esto que lo había comprado pensando que el gato pensé que el gato hacía ruido pero no creo que es mi net donde están mi net deja de ver a estos animalitos venga tú acá y me deja de releer libros vamos a darle de comer a jantaro abastecer con comida jantaro dar de comer y vamos a darle de comer a nuestro loro hay como porque no porque hace ser de comida al hilo estás trabada está está extrabada y no puede ser maestro controlador creo que es avanzadas reiniciar sin ciencia que está no sé qué le pasó lo que ya está creo que tardo un poco en entrar en materia ir hasta aquí necesito que arregles sus plantas yo ya pensé realmente que esto ya no iba a suceder vamos después a dar de comer abastecer de comida porque no tiene comida el pobrecillo vamos a abastecer acá y tú qué haces barrer y por qué estás de mal humor porque tienes hambre vamos a porque no puedo pagar las fácil y híjole me van a venir a quitar a mi niño llévenselo vamos a vender esto entonces tú tienes algo que vender podemos vender todos estos libros no no cuestan nada no cuestan nada entonces híjole la que me lleva nos va a tocar vender un perro no mentira no venden a sus perros puedes dejar de barrer bueno no no dejes de barrer bueno es que te me puedes morir y ve a comer ve a comer no 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 cómo vas a creer rastrillar si quiere reaccionar a mascotas que le pasa a la mascota y ustedes mascotas también mascotas porque ven acá ven a hacer pizza aquí y la otra mascota que tengo tiene hambre está dormida lena lena que se llamaba rásulo que no tenía nada que ver con su con su personalidad tan bella dónde está la caja de arena la caja de arena señora caja de arena a en el segundo piso se me había olvidado que aquí estaba esta cosa quizás usar no llores sé fuerte y me fui para arriba me fui muy arriba vamos a cambiarlo del comedero y va pasando un avión como siempre como todos más que no vamos a tener cómo pagarle esta mujer a como no hay así pero no vamos a tener cómo pagar las facturas y ya se nos pidieron las facturas y darse una ducha y luego pues traba una relación de amistad con choc humboldt y para conseguir un aumento que ya me parece choc humboldt entre mis amigos quién es choc tú eres choc no tú no eres choc tú eres choc no tú eres choc hay otro shock en nuestro no qué problema vaya fauna por dios calvin frifín al teir quién es choc ni siquiera conozco a mi net por dios no no convive con ella las cuentas claras trabajar duro como crees a qué hora se ofreces a trabajar que ni me di cuenta pedir una donación para campaña comprar un libro venga acá vamos a ponerte ascenso tú qué tal arreglando tus plantas miren tenemos y si vendemos al nuevo caballo no 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 vamos a vender a nadie en esta casa lo mucho los muebles no va a venir el cobrador tenemos otro momo tenemos los nomos de caballo este en serio ya vieron que quizá otro aquí tirado en las flores está otro dormido no me lo puedo creer tú qué tal qué tal estás que vas a comer comer no que iba a comer en que sí creo que es por los caballos que está así como como loco el juego no es que crea estoy segura que es por los caballos es que es un problema los caballos la verdad no cosechaste nada y no puedes entrar aquí o qué como no si tiene puerta porque no quitaste los yerbajos eliminar plantas muertos se me murió la planta se murió la planta entonces lo que voy a hacer es que vas a ir a pescar porque entonces si no puedo pagar las facturas con 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 cómo se llama con qué nivel eres a todo esto no puedo pagar las facturas con fruta no voy a pagar allá van una no sabes las voy a pagar con peces ahí no como en animal crossing ven acá vamos a pescar un callón corre si me cayó un correo que ni siquiera sé por qué me lo mandan pero bueno ven acá elimina las plantas viejas y vamos a hacer que este niño crezca el día de ahora porque ya estoy harta de tener un niño y tener como gemelos a ver a lo que ellos de que duele venga cada contesta el teléfono pero no entre sí ya te dejaron de llamar viste perdiste una oportunidad probablemente esa oportunidad era de dinero de acá siempre se me olvida que hay de esa cosa te odio te odio no no te odio roca del meter meteorológica es la piedra meteorológica por cierto creo que en esa parte de acá es el como cementerio de los perros y los y los caballos porque miren aquí este es de un perro y estos son de gatitos y y lápida felina lápida felina lápida canina lápida de caballo lápida que decía esquina pero roca si ese es como el mansoleo de los de las mascotas y yo voy a llorar casi se me y ella está llorando casi se me casi siento que se me va el alma no sé restos 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 quienes están quienes están donna park quienes están enterrados aquí por no hay nadie solo los gatitos un gatito solo no no puedo yo no puedo no puedo con él se me hizo uno de la garganta soy bien sensible con eso de los animales o sea en general cuando se muere alguien o sea me pone mal obviamente pero no sé con los animales quizás porque es lo más cercano a la muerte que he visto ya en la vida real porque se me han muerto mascotas entonces si es como que hay al fin sacas de bebé de hablar con choc y por qué no hay que ascendieron si lo ascendieron o sea que ya no vamos a ser amigos de de choc no mentira en qué nivel estás en el nivel 6 porque no te han preguntado qué quiere ser no digo pues y el juego el juego el juego el zoológico aunque existen distintas formas recoger 20 mascotas en la naturaleza sólo mascotas menores a yo pensé que quería ser político celebrar un acto de recaudación para la campaña y cómo es eso dónde es el parque nacional no hay un parque nacional en esta expansión es este el parque nacional no es es como monumento a algo no sé el árbol el árbol el árbol de la vida o algo así no hay un parque ese es el parque nacional pero es que no podemos hacer ningún tipo de meeting ahí porque porque es el el festival y no hay otro parque este no es parque y es que es travesía lo que es y acá vamos a recoleccionar esto porque los podemos vender bueno roca del del meteorológico y si buscamos ya para esto no es la serie de hecho yo dejé de buscar chatarra en los sims 3 triunfadores hace mucho tiempo dejé de buscar chatarra mírenme hay una lavadora aquí la podemos rescatar y la podemos arreglar de hecho ese era el objetivo con la serie que podías como coleccionar cosas bueno podías agarrar cosas de aquí desde del chatarrero este y arreglarlas y venderlas después y este niño que tiene tiene hambre y por qué nadie me lo atiende por qué nadie me está atendiendo este niño y por qué está sucia mi casa si se acaba de ir la mujer sacar a choc podrías dejar de estar es que está rastrillando entonces como está rastrillando por dios pero sacar a choc y tú qué haces a los lomos de baconcita bueno pues qué horas son no todavía no es hora vamos a saltar practicar saltos tal vez debería decir que creo que ella no no sabe bien de saltos puedes ir a traer a tu hijo por favor y tú estás pescando indefinidamente hasta que encontremos peces peces para pagar esta esta pobreza pero recoge al niño a ver vente para acá no sé no sé qué piensa esta mujer piensas demasiado las cosas miren está dormido Jamparo jajaja y lo abastecimos de comida todo eso si está abastecido pero es que quítate de la puerta niño y quién es esta ay ay qué miedo ay dios mío nos va a asesinar no enfrente del niño no al niño no guá qué hoy es no sí no hoy no es día de nada niña ni parece niña pero bueno ven acá agarra al niño estoy aquí enfrente niña qué quieres qué quieres pedir permiso para montar a caballo no todos tus pollitos han crecido y han ido volando del gallinero los gallos no vuelan los gallos y las gallinas no vuelan así que no me mientas juego y tú qué tal dónde puedo hacer esto los actos de recaudación de fondos para la campaña son grandes encuentros sociales de los elecciones ajá pero dónde se hace porque yo quiero que te desenvuelvas bien ayuntamiento hacer tour sacarse foto cambiar el nombre inscribirse como autónomo hacer diseño arquitectónico unirse a la profesión de socorrista donar planar fondo de planificación del futuro cómo vas a que vamos a donar dinero si ni tenemos hacer tour en el ayuntamiento o sea pérate entonces dónde es tu sim quiere dar una fiesta para recaudar fondos empiece a o sea la fiesta la damos en nuestra casa no me importa lo que opinen los demás yo creo que estás bien cañón ¿qué? ¿quién metió este niño aquí? ¿y por qué no lo puedo sacar? a ver ir hasta aquí ah no era el niño perdón me creo que saquen al niño necesito darle de comer al niño ya lo sé ya lo sé me va a tocar reiniciar al niño más que quiero que cumpla ya años pero niño pero niño muévete muévete chiquita ¿y qué es lo que quieres? pues vente para acá ir hasta aquí uy tranquila Amanda tranquila 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 ven acá vamos a agarrar al niño agarra al niño ay se descalabró la espalda ¿qué fiesta diste? Dios mío qué buena fiesta ¿cuál fiesta? bueno pues vamos a cambiar el pañal sucio y le vamos a dar de comer en el suelo y lo que voy a hacer va a ser comprar un pastel inferno pastel infinito inferno vamos a irnos a comprar pasteles aquí está ahí está listo vamos a ir a pagar la factura antes de que me vengan a cortar la luz o peor aún nos quitan a un perro o peor aún le quiten algo a los perros porque sí que me cae mal que se lleven las cosas de los animales o sea mil decimoleones Jesús ¿en qué momento pasó esto? ¿a dónde te lo llevas? claramente el juego este tiene un gran problema de carga ¿y dónde te lo llevas? ¿qué biberón? ¿y qué? ¿por qué te lo llevas allí? qué loco bueno tú sabrás ¿y tú? ¿ya pescaste? es que es bien difícil pescar ahí ay cosa porque es con un nivel bien alto de pesca que se tiene que pescar ahí ay ahí van mis mil mis mil cero cero uno simoleones mil uno creo que sería así ¿verdad? ¿se imaginan haber vivido en el año mil? yo vine en dos mil bien come niño come pero te vamos a celebrar tu cumpleaños a ver la tía no va a estar lo siento pero hoy vas a crecer necesito Chuck va a dar una fiesta de cumpleaños claro todo el mundo está invitado y esa niña no era adolescente como para andarle tirando la onda a un hombre casado y mayor vamos ¿quién va a llevar al niño? celebrarle el cumpleaños a Chuck ok tú estás comiendo algo ok ¿y tú dónde estás? ¿tú cómo estás reseteada? tienes frío pescar cinco peces vale te lo voy a poner limitado pez con pez de 10 kilos ¿y qué quieres? ¿fruta flaminguera? es que no sé dónde conseguirte la fluta la fluta poltórico no no sé dónde conseguirle la fruta flaminguera o sea ¿dónde se consigue la fruta flaminguera? ya ven ustedes creen que yo soy experta en el juego de los sims si no yo soy bien yo ni siquiera sé cómo es la fruta flaminguera y para qué sirve ¿será que está aquí alguna semilla así medio? y aquí hay un montón de semillas medio raras este ven acá y recoges estas semillas extrañas no las vamos a poder hacer florecer porque tú no eres un hada como mi otra jardinera favorita no es que Ivy no sea mi favorito o sea yo no tengo favoritos mentira brillita es mi favorita pero no le digan no le digan de hecho mi personaje en Animal Crossing es mi favorito a ver vamos a recoger semilla desconocida o sea es que realmente tenemos tenemos que o sea es un deber recoger las semillas imagínense recoger semilla misteriosa poco común entonces niño vas a celebrar tu cumpleaños ¿o qué? o sea yo no veo que tu mamá aquí quiera celebrarte el cumpleaños ahí está tu pastel del otro lado está el pastel aloet aloet del otro lado está el pastel enhorabuena Vader acaba Vader eres un pro eres un pro vente acá vamos a dormirnos ya porque tiene sueñito o sea ella le va a dar sueño más bien ven acá te echas una siesta ¿cómo creen? a comer y no echarse una siesta ay creció y no vi niño tonto Chuck ya no gatea ha dejado atrás las cunas para convertirse en un niño que camina con las dos piernas soy un niño de verdad Chuck tiene mucha escuela y deberes por delante ay no la desgracia de crecer pero si estudia mucho y mantiene unas buenas notas estará en buen camino para alcanzar el éxito debido a su complicada complicada educación le enseñamos a hablar le enseñamos a caminar y le enseñamos a usar el coso ese de para hacer popó ¿cómo que complicada? ¿qué le pasa? no podrás elegir un rasgo para Chuck Chuck ha desarrollado el rasgo de culo de sofá no pues no me sorprende perdón la palabra esta para mí es como bien impresionante ¿dónde estás niño malcriado? ¿a quién te pago? y esa nariz ¿de dónde la saco? creo que le vamos a hacer una cirugía a este niño porque esa nariz aguileña no es de no es de ninguno de mis sims que peinado más extraño parece el malo de Los Ángeles de Charlie la película de los 2000 un avión creo que pasó casi en mi ventana que asco limpiar ¿quién apesta? ¿qué apesta? tú apestas ay no mentira a ver ¿y entonces mujer? ay no ya basta y yo va a llover ya basta no es que me puede salir la parca aquí no la parca sino que los fantasmas y no me gustan los fantasmas no sé si se los he dicho pero soy bien miedosa tocar en solitario ¿y tú tienes sueño? pues vete a dormir mujer que yeguita vete a dormir ¿qué? te meten en box de establo ¿ok? bueno pues muchas gracias tú jovenazo miren él no sería un vaquero si no supiera tocar la guitarra ¿tú tienes hambre? ay está bien pues vete ve a recoger esas semillas porque sí necesito que tenga semillas de algo ¿y tú niño cómo eres? ¿qué es esa música? ¿what? ¿cambiar volumen abajo? ¿qué clase de música ¿what? ¿somos somos de algún lado de Egipto nosotros o cómo? estoy impresionada niño niño ven acá ir hasta aquí quiero verte quiero verte quiero ver cómo eres quiero ver que hice mal contigo no, no hice mal nada no hice mal nada ¿pero qué fiesta más cutre tuviste pobrecito este niño por dios se parece a su mamá definitivamente vamos a ver Enras maestro controlador estilista porque no voy a entrar al cus bueno pues estamos en el modo crear un sim bueno en el modo estilista le voy a poner este cabello que no sé por qué le salió así si su papá no es yo me voy a empezar a hacer preguntas con este niño porque su papá no es con ese tipo de color de cabello su papá es como más rubio su papá es rubio voy a hacerme preguntas al respecto voy a cambiarle la situación aquí al niño porque pues pues tiene que ser así como más más tirado al oeste ya saben porque somos vaqueros porque somos un par de vaqueros bueno somos una familia de vaqueros y bueno pues chicos ya está ya le cambié el look a este niño y como les decía esta cabeza no es le pertenecer porque su papá es completamente rubio o sea que no se va a ver se va a ver pero ahí está su pelo es rubio y su mamá es extremadamente pelirroja que está pasando aquí porque este niño nació con este pelo así casi verde o sea yo yo ya me voy a empezar a hacer preguntas o sea se parece más a él a ver que está pasando el niño sospechoso me cambiaron al niño en el hospital porque a menos que se haya combinado el pelo de ellos dos pero ni aún así saldría como medio cobrizo no sé estoy en shock pero bueno ese ha sido el episodio del día de ahora espero que les haya gustado si es así no olviden de regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si no lo han hecho seguirme en mis redes sociales y nada más nos vemos en un siguiente video de los sims y de otros juegos supongo y eso chicos envían esta noche estrellada adiós no no Gracias por ver el video.